ok raza miren les voy a enseñar el tipo de aceite que nosotros usamos para mistear con la gasolina uno de estos es para un galón de gasolina entonces este tanque es de dos galones para llenar este tanque tenemos que meterle dos de estos y si se preguntan son dos onzas y media dos onzas y media de aceite por un galón de gasolina entonces lo primero que vamos a hacer es poner el aceite ahí que se escurra tenemos que ponerle dos uno vamos a poner el otro dos para dos galones de gasolina y como se que ahí van a salir los que saben un chingo los que tienen muchos años de experiencia y los que van a decir así no se hace o se hace de esta forma o lo que sea no importa eso es para los que no sepan entonces una vez que ya tiene el aceite adentro le vamos a poner la gasolina hasta que es hasta que se llene 222 galones hasta aquí casi lleno lo vamos a ver casi casi lleno así hasta arriba hasta arriba que se llene ya ahí está entonces esta gasolina que se mistea nosotros la usamos para los huiros para los blowers la trimiadora para para la motosierra y una cosa que quede saben que quede bien es que esta gasolina es solamente para la marca estilo para la eco la red max y otras marcas yo no sé cómo se haga porque yo no usas marcas esto es solamente para la marca estilo acuérdense marca estilo yo no sé si se le puede meter a los otros huiros o a los a las otras marcas no sabría decirles pero para el estilo siempre lo usamos este uno de estos por un galón de gasolina hay que dos razas